hoy amigos vamos a compartir el adelanto de la nueva temporada de warship 62 aguas helias una temporada bastante corta de 20 días lo que lo que tuvimos creo que el mes en la temporada anterior también fueron de 20 días no temporada bastante corta así que ahora vamos a mostrar lo que viene en el árbol lo que ya podemos ver en pantalla es la plataforma de dos alas sí que fácilmente se podría meter un motor arriba un motor a la izquierda una plataforma de inicio dos alas bastante rara o sea no sé si este diseño ya habrá salido alguna vez pero se me hace que no sí vamos a ver que nuestra no nos prepara el árbol para los jugadores de dos alas en la temporada tenemos usileros guerreros la capitana y críoñeras ok y críoñeras a ver dos alas bengala no hay si uy 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 miren estos ciertos pequeños detalles amigos que no le mostré si tocamos acá nos dice me encantan las habilidades de cañonera ojalá pudiera tenerlas todas espera ahora puedo no todas al mismo tiempo pero puedo elegir mi favorita cuál es la tuya ok entonces esto nos dice que vamos a tener todas las habilidades de cañonera obviamente que en diferentes nodos no por ejemplo en el primer nodo nos trae estas tres habilidades lo cual va a hacer que esta temporada sea increíble por bueno por las habilidades que hay ya sabemos cuáles son las buenas super warrior en este caso si tengo que elegir estas tres cuál es mejor drone explosivo que puede reventar un motor o la torreta desplegable otra habilidad de buena por ejemplo el control remoto del espíritu ser un yo creo que van a estar todas las habilidades igual ahora mismo vamos a ir viendo todo el árbol pero para arrancar tenemos estas tres una jugada que se me ocurre es como los motores en dos alas tienen muy poquita salud pueden tranquilamente tirar de tres paquetes 3 4 o 4 paquetes de bicharraco explosivo y se tumban un motor y el otro motor se van directamente con tropa si y bueno vemos que en defensa o sea en la defensa que hay hay bomba aturdidora y nada y no hay mucho más la verdad qué ataque podríamos usar hay humo podemos meter entonces warrior con humo vamos a maxear la defensa para que le hagamos una pruebita a la jugada no ponemos humo a level 3 warrior al máximo 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 la torreta maxeo también lo que es este la shock mine los fusilaros no lo voy a tocar por ahora no lo voy a mejorar y la crionieras tampoco la caña obviamente también a level 4 y las lancha al máximo habilidad yo elegiría primero los drones explosivos claro que también los bicharracos de cristal para limpiar minas aturdidas son geniales pero primero vamos a probar con otro un explosivo a ver si lo que yo más o menos tengo en mente funciona ok la capitana por ahora también la descartaría bueno vale que reforzamos incluso bien los motores con la shock men para que no vengan los guardias por acá molestar y el otro motor también lo reforzamos cosa de que no en poco me lo tumben con este los otros explosivos pero vamos a ver si incluso reforzando mucho vamos a ver si los drones explosivos son capaces de hacer algo digamos no vamos a ver ahí bueno ya se nota amigos tengo toda la defensa al máximo en dos salas y no no es una gran base yo creo que igual se la puede ir a tumbar usando warrior y en este caso amigos creo que tron explosivo o sea tron explosivo en caso de que aparezca una base que no sea tan buena o que no esté tan defendido el motor en este caso yo creo que los bicharracos de cristal harían limpieza de mina y meter warrior a directo motores pero vamos a probar a ver qué pasa igual está al máximo verdad si está al máximo o sea bueno vamos a ver qué pasa vamos a hacer un ataque de muestra bueno no me deja ahora compartir ataque parece que deshabilitaron la posibilidad de compartir un ataque de muestra digamos por ahora no me deja así que bueno la opción es que yo veo es pueden utilizar el drone explosivo para tumbarse un motor en caso de que no no esté muy cubierto como ahora yo lo puse y en caso de que ya salgan bases potentes usen mejor entonces bicho de cristal sería más recomendable los bichos de cristal que hacen con los bichos de cristal le pegan un disparo en medio del motor y los bichos de cristal van a limpiar las minas turdidoras que están ahí al lado y como las tropas van a desembarcar acá en la orilla los bichos van a correr hacia las tropas entonces van a ir limpiando todas las minas del camino a medida que los guardios vayan entrando entonces tiran cuatro guerreros con humo al motor de aquí y cuatro guerreros y cuatro lanchas al motor de aquí entonces van a ser victorias rápidas y fáciles de igualmente de hombre así que bueno ya saben entonces mejor opción para mí sería bicho de cristal ya que es más seguro por más que aparezcan bases maxeadas con esta habilidad van a poder igual tumbarse motores con warrior y humo ok lo que no tienen que sacar y no les recomiendo sería la capitana que es muy caro y creo que no vale la pena los fusileros no no mejorarlos la creñera que están ahí ya obviamente desbloqueado de un inicio tampoco creo que no no vale la pena este desbloquearlo ok en la otra creo que las criogénicas no los guardados super wario porque si te toca ya cuando aparezcan bases maxeadas que van a esta base maxeadas van a salir seguramente el segundo y el tercer día este meter super wario arriba no tienen nada de bueno en cambio la bomba creogénica si nos limpia todo el camino ralentiza defensa y vamos puede barrer y en este en este caso ya se jugaría creo yo con así matos uca una de cronera matos uca con capitana y utilizando obviamente la bomba creogénica para ralentizar defensa y este limpiar minas y así se va a acabar esto de otra manera es imposible también con dan que se podría pero es demasiado lento así que esto va a ser digamos el recorrido acá saquen la bomba creogénica si el primer día el primer día creo que si los super guerreros van a jugar bien porque no van a salir bases muy maxeadas pero ya el segundo día y el tercer día si entonces ya los super wario ya no tendría mucho sentido ya es mejor la bomba creogénica para ralentizar defensa y todo eso eso para lo que es tres alas así que ya saben vayan por aquí directamente a guardia después lo cambiamos por bomba creogénica importante después que saquen también la bengala sino la tropa no la van a poder dirigir y bueno y en todo caso en todo caso que no puedan que no saquen energía y tampoco saquen bengala sacando la creogénica desde un inicio no van a tener problemas o sea no va a ser necesario que ustedes inviertan en bengala y energía porque la bomba creogénica va a limpiar las minas y este diseño aunque no tengan bengala lo van a poder acabar igual así que lo más recomendable sería que sigan invirtiendo que está bien que sigamos invirtiendo para salud estructura que sigamos invirtiendo para el para el cañón boom sin bengala porque aquí vamos a sacar entonces la creogénica así sería el camino directo hasta el cañón boom y después recién bajar y irse por lo que es minas boom y y los llamas ok y bueno de ahí recién entonces nos meteríamos en el siguiente motor no va a ser siempre y cuando tengamos la capitana los meca y esa cosa digamos casi toda la tropa buena en ataque para barrer yo creo que no va a haber problema ahora si falta los meca o falta algo de eso se va a poner imposible en la capitana yo creo que va a ser útil esta season para barrer si no va a estar difícil difícil y jugar sin sin un héroe que ayude a barrer digamos porque acaso no hay helicópteros no hay helicópteros no hay tropa de los solamente los seekers que están muy lejos los seekers si demasiado lejos los helicópteros prácticamente esta temporada no van a jugar que están prácticamente al final y el amarillo amigos a estar realmente al final del árbol éstasis lo abandonaron al final así que nada hasta cuatro sal amigos está muy complicada la situación y para mí sigue siendo jugar con tropa terrestre de por ejemplo matosucas con capitana sigue siendo bueno y en este caso ya cuando llegamos a cuatro salas combinarlo con mecas para que podamos aguantar obviamente meca al máximo pero sigue siendo muy fuerte y acá incluso hay más defensa acá podemos aumentar incluso un bueno un cañón boom de los que perdimos se puede aumentar y va a estar dura la season va a estar bastante complicado seguir viendo digamos que este árbol está bastante complicado y son ataques lentos si ataques lentos base está si son así que vamos a ver de cómo le podemos hacer una buena jugadas cualquier duda pregunta me deja en los comentarios y si ustedes tienen alguna recomendación de cómo podemos arrancar bien este árbol también me lo dejan en la parte de los comentarios recuerden que pueden estar visitando la página del árbol para que ustedes puedan analizar y buscar también el camino para ustedes en la página es este warshade.aztech.net creo que es y ahí bueno esa página que siempre la pública opi destroy que la pueden utilizar para ver el árbol ok que siempre la recomiendo le voy a dejar para la gente que no sabe cómo ver el árbol le voy a dejar el enlace en el primer comentario para que puedan revisar el árbol y que lo puedan ver la vez que ustedes quieran y de paso vayan viendo que pueden desbloquear y que no y el control de la ficha y todas esas cosas así que nada nos vemos más más tarde que este todavía me falta hacer el directo del mea craft que ya lo voy a dejar cargando la tablet dentro de dos horas más o menos arrancamos con el directo ok un saludo para todos y hasta la próxima chau chau